Aquí realmente no importa Si la conseguimos permanente o no Lo importante es que la probemos Pero lo ideal es tenerla permanente Porque es que la skin está muy buena Pero no sé si sea mejor que la que yo tengo Lo que pasa es que la que yo tengo Se me acaba en 25 días Así que esta puede que sea la mejor Porque tiene precisión y velocidad de disparo O sea es más precisa y es más rápida Y yo con Laura al máximo Este acá puede que sea la más épica No sé lo que pasa es que tiene menos rango O sea que tal vez hace un poquito menos de daño A diferentes distancias Creo si no me equivoco el rango es lo que sí Creo que sí, no sé Yo puede que esté confundido Pero vamos a darle A lo mejor me toca la primera y ya me retiro ¡Sí! ¡Oh my God! Loco 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 Casi me da un paro cardíaco Loco Casi Casi me da un paro cardíaco No puede ser Esta no es el arma No es la misma acá Pero me tocó permanente esa encima O qué mala suerte No sé A ver Mira ¡Oh my God! ¡Sí! No No te lo puedo creer Loco 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 Gasté mil diamantes Nada más No puede ser Cracks No puede ser Qué buena suerte tuve ahí Chamu Chamu Qué buena suerte Loco O sea me recargué Treinta y tres mil diamantes Porque yo dije Bueno No creo que me toque tan rápido Ustedes saben cómo es Garena Ustedes saben cómo es Free Fire Aquí te ponen a gastar De a diez mil De a veinte mil De a treinta mil La verdad Las cosas como son Y me tocó gastando mil Y la otra skin De la incubadora Me tocó gastando No sé Mil también Mil quinientos No sé ¿What? ¿Será por la hora cracks? Son las dos de la tarde Hora argentina A esta hora Todo el mundo Gaste diamantes En la incubadora Porque Te toca rápido O tal vez no No sé ¿Qué pasó? Nadie sabe Estoy impactado Cracks Déjenme Déjenme Quiento Porque estoy Impactadísimo No puedo creer Tengo como Cuatrocientas Hacas Loco Y me tocó esta Que no tiene atributos Y esta la tengo yo Y si tiene atributos Dos de daño Y uno De velocidad de disparo Y la que tenemos Ahora es esta Que tiene Precisión Y velocidad de disparo O sea es muy rápida Y tiene más precisión Y esta tiene Daño y rango Esta tiene Daño y cartucho Esta tiene Nada Esta tiene Nada 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 De cartucho Esta tiene Disparo Nada Y velocidad de disparo Ok Nos equipamos La que tengo ahí puesta Y vamos a darle duro A ver que ocurre A ver que ocurre Vamos eh Otra vez Furgatorio Pero bueno A ver si me dan Enlaca De primerito Y a ver si no me dejan A 110 De vida Nada más caer No quiero darle Un golpe al teclado Que le falta una tecla Porque se la saqué De un golpe Y caí en el suelo Y no la recogí Grax La verdad Me dio flojera Recogerla Y no voy a caer Ahí voy a caer Aquí en fields Porque me di cuenta Que mucha gente se lanzó Porque quedaba nada más 25 en cabina Así que me lanzo en fields A ver si viene gente Para acá Ok Vienen varios Bueno vienen dos Nada más Dos fantasmitas Es que vi la pantalla Y vi que venían como 10 Pero cuando volteo Solo son dos Si solo son dos Y aquí puede que me de Un Naka Pero También puede que me de Una ballesta Entonces Ojo Y si me da la ballesta La pruebo de una vez Porque tiene balas explosivas Y eso debe estar Buenardo A ver Ojo Se viene que me das MP40 Empezamos muy muy bien La verdad Pared de hielo Y MP5 La verdad No me voy a quejar No me voy a quejar Está muy pero que muy bien Revolver Me lo llevo por si Unas famas Que me voy a cambiar Ya mismo Venga che Culata Mira Mira que me Ojo Está bugeado ese hombre Está lagueado Ese hombre estaba lagueado Ah no Soy yo que tengo 240 de pin Hermoso A ver Hay más gente aquí al frente Amigo 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 Tu cabeza Tu cabeza Al primero no le fallé Ni un tiro Pero a ese Todos La verdad Las cosas como son Vamos Y el que está aquí al frente Que pex Que pex contigo bro A ver Hacemos así Hacemos así Hacemos así Te quedaste un tiro Amigo A un tiro Amigo A un tiro Amigo Me lo robaron No puede ser No puede ser Chamo ¿Quién fue el gracioso? ¿Quién fue el gracioso? Loco 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 El tipo está arriba El tipo sin duda Es un estratega No sé qué significa estratega Pero a lo mejor tiene que ver con estrategia Dudo o tal vez sí Pero el tipo decidió Ponerse arriba Que se le vea nada más La cabeza Y yo pensaba que iba a salir por la izquierda Por la derecha Y no Hizo el truco Del jamón serrano Y le funcionó Pero lo maté Me hice tres kills Pero no conseguí El AK Y era para hacerme cuatro kills Pero Me robaron una kill A ver Vamos Este crack tendrá AK47 Ojalá que sí Espero que sí La verdad Porque quiero llevármela ya Porque tengo muchas kills Ya empezamos muy fuerte Grossa La de hace rato Y a ver si este crack tenía M60 Y AK La verdad es que no La verdad es que no Y de aquí me voy directo A Brasilia Porque habían 25 en cabina Y no se habían lanzado Así que me voy para Brasilia Ya mismo No puede ser amigo No puede ser Eres un duro crack Mi salvación crack El hombre tenía AK47 Tenía AK47 Vamos directo Directo a Brasilia Directo a reventar en Brasilia Me llevo muchas balas Quiero probarla Quiero ver la precisión que tiene Quiero ver La velocidad que tiene Que debe ser igual A la otra ¿Verdad? Porque tiene nada más Uno de velocidad de disparo Creo O dos Ya lo olvidé Pero rápida Tiene que ser Sí o sí Así que Voy a irme encima En tirolesa Encima Encima que aquí Me la juego Y vean como combina Vean como combina Con la skin Wow Espectacular Ojo eh Que la plomazón Es aquí Parece que es aquí arriba Hay un tipo abajo ¿Por qué me meto En los problemas yo? ¿Por qué? ¿Por qué me encanta? Me encanta Me encanta Me encanta Me metí ahí a la casa A que me dieran Cuatro escopetazos Dale amigo Dale amigo Dale amigo Para que sigas lanzando Granadas crack Ahí Se vio la precisión Mas no se vio La velocidad Porque le di Poquito a poco Le di poquito a poco Pero igual Creo que las balas Fueron muy precisas A ver si hay acción O no hay acción Y debo poner yo La acción Y empezar Con la improvisación Te canto rap Y te canto reggaetón Lo saqué de mi mente Esto no es una canción Sabes que tengo Un flow cabrón Tengo mucho sazón Y encontramos Una pared Acabo de ver el futuro Y a esos cracks Yo los maté Está tieso Ok Creo que le di Tres tiros El primero Lo apunté mal Lo apunté mal No fue problema Del arma Lo apunté mal Yo Y los otros dos Directicos A la cabeza O sea El arma Se nota La precisión Se nota Astil al 3 Se nota Laura Se nota Esto puede que sea La próxima M4 Con 10 veces más de daño Y velocidad de disparo Tal vez levantando Mira yo soy un manco La verdad Las cosas como son Pero vamos a movernos Pero vamos a movernos Un pelín Y Tin Tin Hace tiempo Que me enamoré De laca Ustedes saben Que llevo usando El laca Desde hace unos cuantos Hace unos cuantos videos Llevo usando el laca Ojo Amigo Ok Encontremos una mejor posición Porque el crack No me apuntó a mi Creo que le apuntó a otro Que venía en carro Verdad Este carro Que viene por aquí Muerto tú Me lanzó un papazo Loco Me lanzó un Vino y me lanzó Un papazo Loco Se bajó del carro Y me lanzó Un papazo Así Porque sí Menos mal Que estoy blindado Loco El tipo está allá Te pasaste De ratón Lanzándome Un papazo Y me lo lanza Para acá Dime que no te vas En el carro Dime que no te vas En el carro Ok Me llevo esto Le voy a reventar Le voy a reventar El carro Se lo voy a reventar No lo veo Ya lo vi Ojo aquí A ver que no te voy a reventar A ver si puedo ver A ver si puedo ver la velocidad Pegándole a este Creo que es muy rápida Es muy rápida Es muy rápida Se nota Es igual que la otra Ojo aquí Le das Le das Le das el primer tiro Y el otro va derechito El otro no se falla O sea Es hermosa Hay un tipo En la carretera Que parece que anda En carro Porque va muy rápido Pero es hermosa La precisión que tiene Es hermosa En serio A ver si me consigo a uno Ahí me conseguí a uno Crack A este debo apuntarle Debo apuntarle Debo apuntarle gente A ver Ojo Nada más que decir El mío lo puse ahí Y dije Ojalá conseguirme a uno A esta distancia Pam Me conseguí a uno No seré yo aquí El que predice cosas ¿Verdad? Porque ahora me voy a conseguir a uno No puede ser Iba a decir No, mentira No iba a decir nada Lo reventé Lo reventó Lo reventó Ojo con la skin que tiene Ojo con la skin que tiene Ojo con la skin que tiene Voy a bajar Lo intentó Lo intentó Falta otro Que no sé dónde anda Debo localizarlo rápido Porque después me mata Intentó bajar 87 Vamos sin miedo Babies No Con mucho miedo Ahora Me maté solo Cracks Me retiro Me retiro Me retiro Me retiro Me retiro ¡No puede ser! ¡Qué trupido soy! ¡No, mamá!